de lo que son urgencias ginecológicas. Que bueno, me parece por ahí un poco más divertido de lo que es la parte oncológica porque son como desafíos a los cuales nos enfrentamos en el día a día. Obviamente que las urgencias ginecológicas son muy frecuentes en las consultas de las guardias. La gran mayoría de las mujeres están en edad reproductiva pero no es una condición sine qua non, pueden ser mujeres de edad avanzada. La clínica y el examen físico son inespecíficos y por eso las imágenes tienen un rol crucial dentro de lo que es urgencia ginecológica. Obviamente que por lo general la primera línea de estudio es la ecografía pero el método más utilizado en la guardia hoy es la tomografía multislice. Se considera el caballito de batalla y nos permite hacer diagnósticos diferenciales con otras causas de consultas de urgencias, ya sea enfermedad del tracto gastrointestinal o del tracto urinario. La resonancia para lo que es ginecología obviamente que es el mejor método. Lo que pasa es que va a depender del estado clínico de la paciente y de la disponibilidad. Lo que se está tendiendo a hacer en el mundo es hacer protocolos cortos, protocolos rápidos, menores a 15 minutos para tratar de resolver la causa de esa urgencia. Si hablamos de causas podemos dividir en tres grandes grupos. Pacientes en edad fértil con subunidad beta negativa. Dentro de este grupo incluimos los quistes, lúteo folicular, el quiste hemorrágico y la torsión anexial. Pacientes que son fértiles pero que tienen un valor de subunidad beta positivo, obviamente que incluimos al embarazo ectópico. Y aquellas causas que no se asocian ni con la fertilidad ni con el embarazo y dentro de estas incluimos a la enfermedad pérdica inflamatoria, leyomiomas complicados, pólipos endometriales y la rara inversión uterina que es cuando el fondo uterino se invierte y atraviesa el orificio cervical externo. Es fundamental que tengan dominio de las condiciones fisiológicas ováricas de las mujeres. Ustedes recuerden que la fase folicular lo primero que se forma es el folículo dominante que nunca va a ser mayor a 3 centímetros. Después se produce la ovulación. Cuando se produce la ovulación se pasa a la fase lútea, se convierte en cuerpo lúteo que siempre va a ser menor a 3 centímetros y que se va a la reabsorción. A veces pasa que no se forma, no se produce la ovulación y ese folículo dominante se transforma en quiste folicular que va a medir más de 3 centímetros. Y otras veces pasa que el cuerpo lúteo no se reabsorbe y se convierte en un quiste lúteo que también va a medir mayor a 3 centímetros. La gran mayoría de las veces tanto el quiste folicular como el quiste lúteo van a la reabsorción. Pero a veces las paredes de ese quiste se llenan de sangre se convierten en quistes hemorrágicos. Entonces, ¿qué vamos a ver de todo esto por imágenes? El folículo fisiológico que crece y se convierte en folículo dominante nunca va a ser mayor a 3 centímetros, va a ovular, se convierte en cuerpo lúteo y se termina reabsorbiendo. A veces pasa que tanto el folículo dominante como el cuerpo lúteo o no ovulan o no se reabsorben y se transforman en quiste folicular o lúteo. Y a veces pasa, como les dije antes, que se llenan de sangre y se convierten en quistes hemorrágicos. Cuerpo lúteo, recuerden esta imagen, la van a encontrar todos los días en cualquiera de los estudios, ecografía, tomografía o resonancia. Es una imagen que tiene paredes anfractuosas, que tiene un contenido a veces espeso, que va a tener el anillo de fuego en el decópler color y realce periférico, tanto en resonancia como en tomografía. No es patológico, es el cuerpo lúteo. ¿Qué pasa con el quiste folicular o lúteo? Son indistinguibles, va a depender del momento de la fase menstrual que se encuentre la paciente y es un quiste común y corriente. Paredes finas, contenido líquido homogéneo y no va a tener realce luego el contraste endovenoso. Con respecto al quiste hemorrágico, como toda masa que contiene sangre va a tener modificaciones en el tiempo, modificaciones evolutivas. El quiste hemorrágico puede ser agudo, en ese caso vamos a tener un contenido ecogénico generalmente heterogéneo, en algunas ocasiones puede ser homogéneo y siempre a vascular en la zona interna y signo del anillo de fuego periféricamente. Cuando pasa a ser subagudo, tenemos o bien la presencia del coágulo, recuerden que el coágulo siempre es avascular, a veces puede ser móvil y siempre el contorno va a ser cóncavo. Y otras veces podemos tener nivel líquido líquido. Y ya cuando el coágulo está, cuando, perdón, cuando el quiste hemorrágico está en resolución, se llena de bandas de feivirina y nos va a dar un patrón en piel de pescado o en telaraña. Siempre el doble es negativo. ¿Y por qué les recalco esto? Porque muchas veces salen las ecografías transvaginales informadas como masas ocupantes de espacio con tabiques internos, cuando en realidad son pseudo-tabiques producidos por estas bandas de fibrina. ¿Cómo vamos a ver el quiste hemorrágico en la tomografía? Vamos a ver. Obviamente por el contenido hemorrágico va a ser un quiste hiperdenso, pero a veces podemos tener los niveles líquido-líquido igual que veíamos en la ecografía. Cuando el quiste hemorrágico es de origen lúteo, puede tener esas paredes anfractuosas y que realzan después del contraste endovenoso. ¿Qué pasa en la resonancia? También un contenido heterogéneo en secuencias T2, hiperintenso en secuencias T1, y también podemos tener niveles líquido-líquido o incluso coágulos internos que nunca van a realzar después del contraste endovenoso. La torsión anexial es la verdadera urgencia ginecológica. Hay que apurarse porque tenemos que acelerar los tiempos para salvarle el ovario a la paciente. En general se asocian a masas ováricas. Lo más frecuente es que se asocien a teratomas. Llega a esta asociación entre un 50 y 90% de los casos. Recuerden siempre que ni la endometriosis ni el cáncer de ovario suele asociarse a torsión anexial porque son patologías que no van a dejar móvil al ovario, sino que al contrario lo van a fijar y se va a quedar quieto. Entonces, prácticamente es imposible la torsión en esas dos patologías. Mucho más frecuente que se tuerce el ovario derecho que el izquierdo, y esto es porque el izquierdo está protegido de la movilidad por el colon sigmoides. La torsión puede ser parcial o completa. Puede ser ovárica y tubárica, lo más frecuente, pero a veces puede torcerse únicamente el ovario y otras veces solamente la trompa de falopio. Recuerden que la torsión puede tener una etapa precoz donde va a haber un compromiso linfático venoso y una etapa avanzada donde va a haber un compromiso arterial. Y en el compromiso precoz el ovario va a estar edematizado y congestivo, mientras que en la etapa avanzada ya va a tener isquemia e infarto. ¿Qué vamos a ver nosotros por métodos, por imágenes? Es muy parecido a lo que voy a describir ahora en ecografía, de lo que les voy a mostrar después en tomografía y resonancia. Va a haber un tamaño, un ovario muy aumentado de tamaño, en forma unilateral. Ese ovario se medializa, se va para el otro lado e incluso se pone atrás del útero. Y el útero va a estar traccionado hacia su lado. El ovario va a tener un edema estromal con folículos periféricos, eso se conoce con el nombre del signo del collar de perlas. Muchas veces puede tener pérdida de su arquitectura normal, podemos ver líquido libre. Y en el eco pre-color depende del momento en que le hagamos el estudio. Tenemos que tratar de buscar el pedículo arremolinado que nos va a dar el signo de Whirlpool. Podemos tener un patrón normal si es una torsión parcial o si el estudio lo hicimos muy precoz a la torsión. Y obviamente que vamos a tener ausencia de flujo vascular con el tiempo. Primero desaparece el flujo venoso y después va a desaparecer el flujo arterial. En este ejemplo de ecografía vemos un ovario totalmente aumentado de tamaño con pérdida de su anatomía interna. Este otro ejemplo vemos un ovario retruterino. Fíjense que es muy ecogénico con folículos periféricos. Y en el doppler color, que está sumamente exagerado, no se ven estructuras vasculares internas porque ya hay pérdida de su vascularización habitual. En resonancia y tomografía pasa lo mismo que veíamos en ecografía. El ovario aumenta mucho de tamaño. Se medializa o se va al fondo del saco de Douglas o se va al otro lado. Se pone adyacente al ovario contralateral. El útero está traccionado hacia el lado de la torsión. El ovario tiene edema estromal, tiene los folículos periféricos con el signo de collar de perlas. Podemos ver el película remolinado, líquido en fondo del saco de Douglas y alteración de los planos grasos. En una etapa más avanzada podemos llegar a ver a la tropefalopia llena de sangre y dentro del ovario ver áreas hemorrágicas. Como toda sangre vamos a ver estas áreas hiperdensas en tomografía o hiperintensas en secuencias T1 y T1 con su presión grasa. Si inyectamos contraste, el realce va a ser mínimo o va a estar ausente. Obviamente que esto último va a depender del momento de la torsión en la que inyectemos el contraste. Ejemplo de torsión onexial en resonancia. Estamos viendo al ovario izquierdo que se coloca por detrás del útero al útero lateralizado hacia la izquierda y fíjense que al lado del ovario izquierdo está el ovario derecho completamente normal en un plano axial. Vemos los folículos periféricos bien en corona radiata o en collar de perlas y vemos en la secuencia T1 con su presión grasa como esos folículos ya están sufriendo el infarto hemorrágico. Bien hiperintensos en esta secuencia. Vamos a pasar ahora al embarazo ectópico. El embarazo ectópico, obviamente que vamos a tener una paciente por lo general con amenorrea, pero a veces puede tener sangrado vaginal. Siempre tiene que tener una subunidad beta positiva y vamos a tener en ecografía un útero que vamos a demostrar que no tiene un embarazo intrauterino. Lo más frecuente es que sean pacientes añosas, más de 40 años. Se producen un 2, hasta un 2.4% de todos los embarazos. Hay factores predispondentes. El hecho de que la paciente haya tenido un embarazo ectópico anterior, algún tipo de cirugía tubaria, tratamientos de fertilidad o incluso la presencia de DIU. El diagnóstico clínico es bastante dificultoso. Va a depender de cómo se presente. Puede ser asintomático, puede ser sintomático o ya complicado cuando la paciente tiene hemoperitoneo porque el embarazo ectópico se rompió. Lo más frecuente es que asiente a nivel tubario, el 95% de los casos. Otros lugares son el embarazo ectópico intersticial en un 2 a 4%, el embarazo ovárico en un 3% y otras localizaciones como ser el embarazo ectópico a nivel cervical, a nivel de la cicatriz de cesárea, el intramural, el abdominal y el heterotópico, que es el embarazo donde hay un embarazo intrauterino asociado a un embarazo ectópico. Todos estos últimos en conjunto, todos juntos suman el 1%, o sea que son sumamente extraños. Con respecto al embarazo tubárico, lo que tiene la ecografía transvaginal es que es altamente específica pero es muy poco sensible. Hasta un 27% de las ecografías transvaginales son negativas en los embarazos ectópicos. Obviamente siempre útero vacío, el endometrio por lo general es un endometrio fino pero a veces puede estar desidualizado y podemos ver el pseudosaco gestacional que se encuentra hasta el 20% de los embarazos ectópicos. Siempre recuerden que el pseudosaco va a tener un solo anillo ecogénico periférico, a diferencia del verdadero saco gestacional que si logran ver va a tener un doble anillo ecogénico. La gran mayoría de las veces se va a mostrar como una más ocupante de espacio paruterina o anexial. Por lo general es una más ocupante de espacio totalmente inespecífica, heterogénea, porque va a estar dada por un hematoma anexial con flujo doppler positivo porque va a estar muy vascularizada la zona. Podemos ver el saco gestacional. Ese saco gestacional puede tener o no saco vitelino. Puede tener o no embrión y ese embrión puede o no tener latidos cardíacos. Podemos ver el signo del anillo tubario hiperecogénico que es por la presencia del trofoblasto. Podemos ver en el ecopler color el signo del anillo de fuego con índice de baja resistencia. El problema de esto es que tiene baja especificidad porque es muy similar a lo que encontramos en el cuerpo lúteo. Y obviamente que podemos ver líquido libre, que puede ser simple o puede ser complejo en el caso del hemocritoneo. Lo más frecuente de ver una más ocupante de espacio completamente heterogénea en la región anexial y separada, perdón, separada de lo que es el ovario. Si encontramos esto, una más ocupante de espacio, donde vemos un saco gestacional, donde vemos un embrión y tiene latidos cardíacos positivos, obviamente que es un embarazo ectópico hasta que se demuestre lo contrario. Estas fotos son muy viejas, por eso la baja calidad de imagen, pero acá estamos viendo un embarazo ectópico con saco gestacional, con embrión, pero sin latidos. Y esto es lo más frecuente de encontrar, que es el signo del anillo tubario. Es un anillo hiperecogénico a nivel de la trompa y completamente separada de lo que es el ovario izquierdo. A veces, no es lo más frecuente, pero a veces podemos ver el embarazo ectópico por otros métodos, por la toma y la resonancia. Acá vamos a ver una masa anexial quística, suele tener paredes gruesas, suele tener contenido hemático y realce periférico. Esto es porque es la presencia del saco gestacional ectópico que está muy vascularizado por la presencia del trofoblasto. A veces se puede manifestar como hematozalpings con realce parietal y otras veces con el hemoperitoneo cuando se rompe el embarazo ectópico. En este caso, esta paciente se había hecho una ecografía, ella venía por dolor en fosilíaca derecha y ecografía, le informaron una posible malformación vascular en la región anexial derecha. En la resonancia vemos un ovario derecho completamente normal y una masa ocupante de espacio adyacente al ovario que tiene un área quística central. Y fíjense que esa área quística central tiene contenido hemático en la secuencia T1 con su presión grasa y como presenta un gran realce periférico en lo del contraste endovenoso en un caso de un embarazo ectópico tubario. Les voy a mostrar algunos ejemplos de embarazo ectópico a nivel de la cicatriz de cesárea. Obviamente que todas las pacientes tienen que tener el antecedente de euterotomía. Estos embarazos ectópicos tienen un gran riesgo de ruptura entre uterina y desangrado. Si es muy precoz puede tener una forma triangular, pero a partir de ahí de las ocho semanas suele tener morfología redonda. El miometrio está sumamente afinado, por eso el riesgo de ruptura uterina y desangrado. Y obviamente que en esa zona va a estar el patrón vascular aumentado. Les voy a mostrar dos ejemplos. Esta es la misma paciente. El ejemplo de arriba estamos viendo una ecografía transabdominal con un saco gestacional ubicado en topografía de la cesárea. Y en la ecografía transvaginal, además del saco gestacional, vemos el saco vitelino, se le pidió la resonancia plano sagital, plano axial. Estamos viendo el saco gestacional en el interior de la cicatriz de cesárea. Otro ejemplo, estamos viendo una cicatriz de cesárea expandida con contenido heterogéneo, ecogénico en su interior. Y fíjense en la resonancia como estamos viendo la expansión de la cicatriz. Y en este caso la pared uterina mucho más heterogénea que en el caso que veníamos antes. Porque esta paciente no solo tuvo la desgracia que se forme el embarazo ectópico en la cesárea, sino que además agregó una enfermedad molar. Embarazo abdominal. La verdad que es muy difícil hacer el diagnóstico de embarazo ectópico abdominal. Acá estamos viendo un ejemplo que estamos viendo una masa ocupante de espacio en el fondo de saco de Douglas. Y fíjense cómo la vemos en la resonancia. Vemos una masa bilobulada. Tiene contenido hemático en la secuencia T1, que es esta. Contenido hemático en su porción más declive como un contenido sólido en su interior. Y en realidad sabemos que es un embarazo ectópico no porque nos lo digan las imágenes, sino porque es una paciente que debuta con dolor y con su unidad beta positiva. O sea, siempre estas pacientes tienen que tener el antecedente de su unidad beta positiva para poder hacer bien el diagnóstico. Y el embarazo heterotópico, que es aquel que tiene un embarazo intrauterino convencional más un embarazo ectópico. En general son pacientes que tienen antecedentes de algún tipo de tratamiento de reproducción asistida. Ejemplo, estamos viendo el embarazo intrauterino y el embarazo ectópico por vía transabdominal. Y fíjense cuánto mejor lo podemos ver por vía transvaginal. El embrión en su lugar con latidos cardíacos positivos. Y el embarazo ectópico extrauterino sin latidos cardíacos. Bueno, recuerden que tanto el quiste lúteo folicular, el hemorrágico, el embarazo ectópico y algunos casos de los leios miomas complicados, todos ellos pueden ser causa de hemoperitoneo con el consecuente shock hipovolémico que pueden tener estas pacientes. Con respecto a aquellas causas que no tienen asociación ni con la fertilidad ni con el embarazo, les voy a hablar únicamente de la enfermedad pélvica inflamatoria por cuestiones de tiempo. La verdad que es muy frecuente la enfermedad pélvica inflamatoria. Se presenta en un... O sea, representa el 25% de las urgencias ginecológicas. Siempre va a haber factores predisponentes. Alta frecuencia coital, múltiples parejas sexuales y sobre todo la presencia de DIU. Obviamente que se producen por el ascenso de gérmenes que son por enfermedad de transmisión sexual, como la clamidia, la neicete, el microplasma y gérmenes gram-negativos. El diagnóstico clínico en general son pacientes que tienen ginecorrea, fiebre, leucocitosis, aumento de PCR y de CA-125 en el laboratorio. Pero por lo general suele ser un cuadro clínico totalmente inespecífico. Lo que se hace es el ascenso de estos gérmenes colonizando la vagina, dando vaginitis, el cervix, el útero con endometritis, las trompas de falopio, después los ovarios con el absceso tubovárico y finalmente pasa la cavidad peritoneal dando un cuadro grave de peritonitis. ¿Qué podemos ver de todo esto nosotros en las imágenes? Dentro de lo que es la cervicitis y la endometritis, en general no hay mucho para ver. Se puede llegar a manifestar con un útero aumentado de tamaño, con mayor realcia a lo habitual. Podemos tener un contorno uterino externo como esfumado, difuminado, alteración de los planos grasos periuterinos, líquido libre en la cavidad. Y sí, si vemos la biometra, esto es más fácil de hacer el diagnóstico porque la vamos a ver como una colección compleja intracavitaria. Ejemplo de esto, paciente, la misma paciente por ecografía transvaginal y por ecografía transabdominal, vemos el DIU colocado. Y fíjense el contenido muy complejo que tiene el interior de la cavidad endometrial, que en algún caso podríamos sospechar que sea algo sólido, sin embargo, no tiene vasculación interna de cobre color. Esto se trataba de detritus sumamente adheridos a las paredes de la cavidad endometrial. Otro ejemplo de endometritis en resonancia magnética. Vemos en planos agital una cavidad endometrial rellena de un contenido sumamente espeso. En realidad pensábamos que se trataba de contenido hemático. Cuando vemos y analizamos un poco la secuencia T1 con su presión grasa, vemos un poco hiperintensas esas paredes endometriales. Y se trató finalmente de una piometra. Cuando se afectan las trompas de falopio podemos tener la salpingitis, que van a ser un engrosamiento de las paredes de la trompa de falopio, o bien el pio salpings, que en este caso ya la trompa de falopio va a estar distendida, va a haber una estructura tubular con un contenido complejo. Podemos tener el signo de collar de perlas, que son en realidad no son verdaderos nódulos murales, sino que son pseudonódulos murales dados por todos esos detritus que se van adhiriendo a las paredes. También se conoce con el nombre del signo de la rueda dentada. Va a tener pseudotabiques internos. ¿Cómo sabemos que son pseudotabiques, también conocidos con el nombre de plicas? Porque no van a contactar las dos paredes, van a ser incompletos. Podemos tener el complejo tubobárico. ¿Qué significa esto? Que si nosotros movemos el transductor, tanto la trompa de falopio como el ovario se va a mover en forma conjunta. Real separitarlo del contraste endovenoso, restricción en la secuencia de difusión. El contenido interno en general es muy complejo. Y obviamente la alteración de los planos grasos por el proceso inflamatorio achacente. Vamos a ver ejemplos de esto. Estamos viendo el ovario izquierdo con microfolículos y achacente a este vemos un tejido tubular hipointenso. Este caso es un ejemplo de una salpingitis. Solamente la trompa de falopio tenía aumentado de espesor sus paredes. Esto se ve también muy bien por ecografía. Este otro ejemplo, paciente que tiene DIU, vemos las dos trompas de falopio dilatadas con contenido muy espeso en su interior. Y fíjense cómo tiene nódulos morales adheridos en un caso de el signo del collar de perla. Ejemplos, tres ejemplos diferentes. Imágenes tubulares fregadas sobre su eje. Esta morfología en C es característica de la trompa de falopio dilatada. Y en todos estos ejemplos vemos esos pseudo tabiques, que son las plicas internas, que fíjense que en ningún caso contactan las dos paredes de la trompa. También podemos verlo por tomografía. Obviamente, ¿qué vamos a ver? Una estructura líquida tubular con realce periférico luego del contraste endovenoso. Y podemos verlo también por resonancia. En este caso, hay pio salpings bilateral, trompa de falopio derecha dilatada con nódulos murales. Fíjense el signo de la rueda dentada. Y la trompa de falopio izquierda también con nódulos murales. Y contenido muy espeso en su interior. Vamos a saber que estos nódulos murales son por detritus, porque no van a realzar nada luego la administración del contraste endovenoso. Absceso tubobárico. Acá ya hay una destrucción del anexo, tanto de la trompa como del ovario. Va a haber una masa compleja, sólidoquística, con paredes gruesas, septos gruesos. Obviamente, el realce periférico lo del contraste endovenoso. Si hacemos difusión, va a haber restricción hídrica. Se puede asociar a pio salpings, alteración de los planos grasos adyacentes. Los ligamentos de suspensión van a estar engrosados, líquido libre. Y puede llegar a dar el pseudoquiste de inclusión peritoneal. Ejemplo, una masa ocupante de espacio anexial, totalmente compleja, con contenido complejo, con esos nódulos adheridos a las paredes. Y le ponemos el Doppler y, en realidad, esos nódulos no tienen ninguna vascularización interna. ¿Cómo lo podemos ver en tomografía? También una masa ocupante de espacio. En este caso, a izquierda, vemos que es una masa compleja, que tiene paredes gruesas, que realzan luego el contraste endovenoso, multiloculada. Y muchas veces tenemos que tratar de ver si esas loculaciones conectan entre sí, como para tratar de ver si hay algún pio salpings asociado. Y, obviamente, en esta paciente, además, siempre tenganlo en cuenta la presencia del DIU. Absceso tubo ovárico por resonancia. Vemos una masa ocupante de espacio en la región anexial izquierda, con contenido líquido-líquido. Fíjense las paredes gruesas y el intenso realce luego el contraste endovenoso que presenta, bien periférico, con alteración de los planos grasos adyacentes. Pero en ocasiones nos podemos encontrar con esto, una masa ocupante de espacio, también en la región anexial izquierda, que impresionaría más bien sólida. Fíjense cómo restringen la secuencia de difusión y en el mapa ADC. Sin embargo, cuando inyectamos contraste, vemos que el realce es bien periférico, como que tiene loculaciones en su interior y se trataba de un absceso tubo ovárico de contenido sumamente espeso. Bueno, como conclusiones de todo esto que estuve hablando, el cuadro clínico de las urgencias es totalmente inespecífica. Por lo tanto, nosotros los imaginólogos jugamos un rol fundamental para hacer un correcto diagnóstico y por eso tenemos que estar totalmente familiarizados con lo que nos podemos encontrar en estas pacientes y así poder hacer el diagnóstico adecuado y permitir el correcto tratamiento. Podemos usar la eco, la tomo o la rezo. Obviamente que el mejor estudio de todos es la resonancia, pero es un estudio que lleva tiempo, que es mucho más costoso que los demás y hay que ver en qué estado se encuentra, en qué estado clínico se encuentra esa paciente. Siempre, siempre averigüen los datos clínicos de relevancia de la paciente para orientar al diagnóstico. Recuerden siempre, sumamente importante tener los datos de la subunidad beta y obviamente todos los datos de laboratorio que nos puedan aportar, por ejemplo, para el lado de las infecciones. Bueno, espero haber sido útil con estas dos charlas, no haberlos mareado con tanta información. Para mí es un placer poder formar parte de este gran evento al cual me invitaron y para lo que necesiten ya saben dónde contactarme.